Hola, yo soy Magdalena Leite, soy coreógrafa, bailarina. Soy uruguaya, pero vivo en México hace 15 años, así que me considero también mexicana. Mi nombre es Daníbal, yo trabajo junto a Magdalena en la coreografía, pero vengo sobre todo del video, del documental. Como que nuestro trabajo se sitúa en la frontera entre la imagen y el cuerpo. Y bueno, en ese sentido desarrollamos experimentos escénicos en conjunto. El nombre del taller es Videoclip, y como tal trabajamos sobre las imágenes que se generan en los videoclips. Ahora, ¿por qué el cine estructural? Porque hay ciertos autores, sobre todo un español que se llama Albert Alcóz, que relaciona el surgimiento del videoclip con el cine estructural, con los elementos del cine estructural que luego habilitaron una gramática propia del videoclip. Entonces, vemos un poco el cine estructural como un antecedente del videoclip, y como un generador de ciertas estéticas que luego el videoclip, desde lo pop, va a retomar y utilizar. Porque una de las cosas de nuestro trabajo también es que trabajamos con la cultura pop. Entonces, nos interesa bastante ver los cruces de este arte pareciera más académico, más museístico, con una cultura pop, una cultura popular que está viva y sucediendo en la calle. Sí, nosotros planteamos el taller. En realidad es un reflejo de un proyecto creativo que tenemos en este momento, que se llama Videoclip también, que empezó en el año 2014, y que empezó siendo como una investigación más bien dancística, y que quería ver, lo que buscábamos en un principio era ver la influencia de los videoclips en los cuerpos. O sea, de qué manera los videoclips y MTV habían educado a nuestros cuerpos, y a los cuerpos de nuestra generación, como cuerpos que bailan. Entonces, este primer acercamiento del videoclip tenía que ver con esta relación sobre los cuerpos. Las imágenes que han educado a los cuerpos. Y luego nos encontramos con el cine estructural, que es un cine que está pensado para afectar directamente al cuerpo. Entonces, fue por ahí que nos llamó la atención primero. Los experimentos que proponemos son videoclips escénicos. Y en ese sentido es que el paracinema, que nosotros lo conocimos a través de Esperanza Collado, que llegó a este concepto de paracinema, en el cual ella ve una desmaterialización del cine y un vínculo con otras artes. Artes performáticas, artes visuales y escultura. El taller lo que propone es compartir nuestra propia investigación, nuestra búsqueda, nuestros referentes, los referentes que hemos ido encontrando. El objetivo final del taller es que los participantes experimenten con su propio medio, o sea, con el medio de su disciplina o si quieren probar, experimentar con otros medios, pero probar a hacer un videoclip que puede ser escénico, que puede ser visual. Más allá de producir, también es como dejar esta pregunta o esta reflexión de qué tanto mis movimientos han sido aprendidos por referentes de la pantalla, como hacer ese análisis propio, ¿no? De cuánto de mi corporalidad ha sido formateada o formada por estas imágenes y de qué manera puedo incidir en eso. Y como productor de imágenes, ¿qué imágenes estoy generando, no? Como que esas serían las dos preguntas que quedan en los... que nos gustaría dejar en los participantes.